Estamos en Puntualizando Inaugura Gobernador Javier Corral Feria Santa Rita 2017 Puntualizando Una festividad que tiene más de 286 años en nuestra entidad Queremos desearle a los concesionarios de la feria todo el éxito Estamos con ellos, vamos a colaborar para que este sea y siga siendo una festividad familiar Y por supuesto en donde podamos disfrutar todas y todos los chihuahuenses de un espacio de diversión sana Y que por supuesto en alegría, con entusiasmo Los invitamos a que vengan a la Feria Santa Rita 2017 Llena de novedades, espectáculos, la exposición ganadera y la Feria del Caballo 2017 El fiscal de la zona norte, Jorge Nava, habla sobre los homicidios registrados en las últimas horas en Ciudad Juárez Puntualizando Son ocho homicidios, tres de ellos son a causa de riñas Lo cual está fuera del poco rojo de la delincuencia organizada De la problemática de drogas al menudeo que tenemos en Ciudad Juárez Estos otros cinco homicidios que tenemos con armas de fuego Pues definitivamente están vinculados a las células delictivas que operan en Ciudad Juárez Esto es parte de los reacomodos que están surgiendo entre las diferentes células de los grupos delictivos Y es por esto que se dan este tipo de engrotes Sin embargo pues nosotros estamos afianzando la estrategia de seguridad Hay que irla modificando día a día a la par de cómo va cambiando también la delincuencia Investigan homicidio del jefe de la policía seccional de Cuauhtémoc, Alfredo Domínguez Al respecto nos habla el vocero de la Fiscalía Zona Occidente, Félix González La noche del pasado miércoles reportó ante esta Fiscalía la privación de la libertad Quien fuera el comandante de ahí del seccional de Álvaro Obregón En el sentido de que un grupo armado habría llegado hasta un lugar en donde se celebraba un evento social A donde se encontraba el jefe policíaco La mañana del jueves tiene ya conocimiento del hallazgo de un cuerpo El cual corresponde con las características de esta persona Y posteriormente en base al reconocimiento que hacen los familiares Pues se tiene la identificación plena de esta persona Contada con 46 años y se ve desempeñado como jefe policíaco durante dos administraciones El promotor de la cultura rarámuri, Martín Macahui Da sus impresiones sobre el Foro Nacional Retos para la Atención Integral de Salud Mental y Adicciones en Pueblos Indígenas Es algo muy importante plantear a las comunidades De cómo debemos de combatir De que tengamos nuestra opinión De cómo podemos combatir estas drogas Que ahorita se está consumiendo la comunidad rarámuri en la Sierra Tarahumara Y no solamente allá y más aquí en la ciudad Se drogan de muchas cosas Yo creo que tenemos que tener, tomar esa conciencia Como autoridades de la comunidad rarámuri Ya sea en la zona urbana y en la zona serrana Para poder combatir necesitamos reflexionarnos Y tomar un poco de ese camino De cómo tenemos que concientizar a estas gentes Que está pasando con estos problemas Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua